Cifra un toque de laca y... Voilà. Esto ya tiene mucha mejor pinta. Habrá sido al servicio, ¿verdad? Niña, ¿cómo crees que puedes hacer pipí con esto? ¿Has visto cómo son los servicios en el siglo XVIII? Bonjour, madame. Mademoiselle. Y ahora el sombrégo. Très chica. La verdad es que pareces auténtica. Anda que tú con esos panties. Cuidado, no se te haga una carrera. Monsieur Gideon, había preparado las calzas de color amarillo canadio. ¿No te las has puesto? Pequeño rebelde. Son demasiado llamativas. Sí, pero el hombre o cocó, viste de colores llamativos. Casi. Oh. Oh. Joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasaba en los dedos? Es la muerte negra, la peste. La coloración negra de los dedos indica la muerte del tejido. Pero no temas, estás vacunada. ¿No podemos traerles vacunas? No podemos intervenir. Además, la logia opina que la selección natural por enfermedades es determinante para el desarrollo del genoma humano. ¿Selección natural? ¿Qué sois, monstruos o simplemente no tenéis entrañas? Ya verás. El conde es un hombre impresionante. ¿Deberás leer el pensamiento? ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Si es así, yo no lo he notado. Quizá no haya visto en mí nada interesante. ¿Y si intenta leer mis pensamientos? Pues no pienses en nada o en algo banal. Seguro que eso se te da bien. ¿En algo banal? Tranquila, no pienso dejarte sola. ¿Es una amenaza? No, es una promesa. ¿Lord Brompton? Permitidme que os presente al tátara-tátara-tátara-nieto de mi tátara-tátara-tátara-nieto, Gideon de Villiers. ¿Lord Brompton? Aquí tenemos la prueba viviente de que mi linaje se va a transmitir de una manera espléndida, ¿eh? ¡Mirad qué joven tan apuesto! Mi querido conde, volvéis a entretenernos con una de vuestras representaciones. Divertido, muy divertido. ¡Mirad qué joven tan apuesto! ¡Mirad qué joven tan apuesto! ¡Mirad qué joven tan apuesto! Le... Le Graft. Me equivoco, los guardianes de vuestra época ya no se toman tan en serio sus obligaciones como deberían. Supongo que la respuesta está en esta carta. De modo que vos sois el rubí. ¿Cuál es vuestro poder? ¿Qué tenéis de especial, Mappetithil? Me temo que no tengo nada especial, monsieur. Entonces, ¿qué estáis haciendo aquí? Quisiera saber qué pasa si se cierra el Círculo de los Doce. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Magnifique, magnifique. Una representación excelente. Creo que todavía estáis muy lejos de comprender qué es lo que hay en juego aquí. La sangre femenina es bastante más indolente que la nuestra. Mi sangre no es indolente. ¿Qué dice la profecía acerca del rubí? Y el espíritu femenino también adolece de lentitud. ¿No estáis de acuerdo conmigo, jovencita? Venerable conde, esta impertinente jovencita parece que os está desafiando descaradamente. Me encantan las mujeres, siempre y cuando no intenten pensar. Solo es un anciano, senil. De este no voy a obtener respuestas. No cuestionéis. Lo único importante es que estéis dispuestas a seguirme. Me está leyendo la mente. Piensa en algo banal. Rápido. Dios salve a la reina, viva la reina por la eternidad. Jovencita. Envía victoria, envíale gloria, reina en nosotros. Vuestro orgullo nacional es encomiable. Pero ahora en Inglaterra reina Jorge III. Debería ser Dios salve al rey. ¿Guideon? 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 Ha sido una representación extraordinaria, mi adorable jovencita. Esta es nuestra reina, Isabel II. Es muy simpática. El año pasado asistió a nuestra fiesta escolar y le firmó un autógrafo a Leslie. Deberíamos confiscar esta ingeniosa cajita marca. ¡Cuidado! ¡Es eléctrica! Ahora tenemos un primer ministro y un parlamento con diputados elegidos por el pueblo, incluso por mujeres. Y todas las personas tienen los mismos derechos. Jovencita, eso es traición. ¿Qué? No, creo que no me han entendido bien. ¡Viva la reina! En realidad, el primer ministro no pinta nada. ¡A la torre con estos traidores! A este paso concederán la independencia a las colonias y defenderán la abolición de la esclavitud. Tenemos que irnos, Conte. No voy a permitir que transgredáis mis normas. ¿Lo habéis entendido? ¡Sí! Au revoir, mis enfants. Es un tipo peligrosísimo. Por poco me estrangula. ¿Qué te ha dicho del Círculo de los Doce? Sé menos de lo que crees. ¿Qué? Llevas años trabajando para la logia y no sabes por qué. ¿De qué habéis estado hablando? Hablamos de tu magia. El rubí siempre ha representado un poder muy singular y tú le has parecido muy vulgar. Pero no te lo tomes a mal. No me refiero a vulgar en el sentido de ordinaria, sino solo corriente. ¿Solo corriente? No es culpa tuya. Tú no sabes nada de mí. Conozco muchas jovencitas. Ya. Todas sois iguales. Solo os preocupan los trapitos y los cantantes de rock y os escondéis en los lavabos para cotillar. Sí, claro. En realidad nunca has tenido la oportunidad de conocer a una chica como yo. Estabas ocupado declinando los verbos franceses o y bailando o aprendiendo los reyes británicos. ¿Qué más tal? Renuncio. Me largo de aquí. ¡Oiga! ¡Pare! ¿Esto es high-tech? Algo va mal. No salgas. No salgas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!